Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí de regreso con otro video más. Quise aprovechar para seguirles grabando y enseñarles lo que me llegó en la cajita de la temporada de otoño, si no me equivoco, porque la verdad es que ya perdí la cuenta de estas cajitas, ya que ustedes, por si no saben, esta es una suscripción de Walmart de 5 dólares, en la cual esta no te llega cada mes, esta te llega cada cierta estación, ya sea primavera, verano, otoño, invierno, y si no me equivoco, esta viene siendo la cajita de otoño, porque la de verano creo que me llegó, y yo estaba de vacaciones y no la pude grabar, pero igual les subí una fotito de las cositas que me llegaron, por si les interesa, en mi página de Instagram, y así es que ahí pueden mirar lo que me llegó en esta cajita, y pues sí, esta, como les digo, es una suscripción de 5 dólares, ustedes la van a recibir cada estación del año, y pues si les interesa ver qué son las cositas que me llegaron en esta ocasión, las invito a que se queden viendo. Y pues bueno, al parecer, Walmart ya le gustó dar las cajitas así, porque ya tengo como 2 o 3 cajitas de estas, obviamente de diferente color, pero el mismo diseño, creo que de las primeras que dieron eran diferentes, pero en esta ocasión las están dando así, y pues está bien, porque al final te sirven para guardar cositas, o qué sé yo, si es como se ve, esta también yo ya la abrí, no me pude esperar, y pues en esta ocasión así es como se ve, esta no me acuerdo qué trae, porque sí me acuerdo que trae varias cositas, pero no recuerdo muy bien cuáles son, así es como se ve, tú la abres y trae bastantes cositas, pero son obviamente tamaño muestra, porque pues, o sea, por 5 dólares, ¿verdad? ¿Qué queremos? Y pues bueno, la primera cosita que viene aquí es este, como folletito de un spray, oh, ya me acordé, estos, de todas las cositas que me llegaron, traían como que su folletito, aquí viene otro, otro, todos, esta ocasión venía casi con folletito cada cosa que me llegó, y pues quitando los folletitos, al último les muestro de qué se trata, aquí están las cositas que me llegaron, así es como se ve, y la primera cosita que les voy a mostrar viene siendo otro champú en seco, pero este es de la marca Taupe, y este, este nada más dice que es para dar volumen, y es, pues, champú en seco, no sé qué aroma tenga, no lo he utilizado, nada más dice que es para refrescar y revivir tu cabello, sin usar obviamente agua, y pues, pues sí, ya estaré mirando qué tal está, otro champú en seco. Luego, la segunda cosita que me llegó viene siendo estos de la marca Lackers, si no me equivoco, así es como se ve, y vienen siendo estas cositas como hilo dental, pero no sé cómo se llaman, pero son estas que pues traen como el hilo dental, y en la espinita traen el palillito como para igual, este, tener acceso a limpiarse los dientes, y pues así es como se ve, estos la verdad están padres como para cargarlos en tu bolsa, para cuando sales y así, estos dice que traen 12 cositas de estas, y pues obviamente la cajita, así es que la verdad está muy bien, es otra cosita que me llegó por aquí, y otra cosita que me llegó viene siendo una crema, creo, es una crema de la marca Gold, Gold Bomb, si no estoy mal, así es como se ve el empaque, y esta dice que tiene aceite de coco, mantequilla de coco, y mantequilla o african shea, dice que te exfolia y te ayuda y que es para piel seca, huele muy, muy rico a coco, esta a lo mejor me vendría bien este, para ahorita que hace más frío, cargarla, y este, ya estaré viendo a ver qué tal está, y otra cosita que me llegó viene siendo esta cajita, que se llama Hello, creo que si es la marca, no sé si se va a poder mirar ahí, pero este, viene siendo esta, que es una pasta dental, y dice que tiene, que es como extra, que es de pura menta, y que es como para blanquear los dientes, es extra blanqueadora, y este, pues al parecer va a ser de estas pastas, que a lo mejor es este, de estas organitas, o al menos no testan en animales, y pues así es como se ve, ya cuando sacas la pasta, la verdad no la he abierto, y este, no sé si me va a gustar, porque esta dice que es menta pura, y la verdad yo cosas así como, con mucha menta no me agradan, pero este, ya les estaré diciendo qué tal, ahorita en el folletito, este sí lo alcancé a mirar, así es como se ve el folletito, y acá atrás trae un cupón, y esta por lo que pude mirar así rápido, estuve mirando que tiene varias pastas, ahí esta que me llevo a mí, trae la azul que es este, también es de menta, pero es como dulce, y la verde viene siendo menta con mojito, otra cosita más que me llevo, viene siendo este empaque con dos perfumitos, déjenme se los abro, así es como se ve por dentro, aquí trae uno, acá trae otro, no los he olido, no los he tratado, lo que sí, y acá trae también este, un cupón de un dólar, por si quieres comprar las fragancias, y esto sería en su tamaño normal, como les digo, cada cosa traía su folletito, y pues esta me imagino que viene siendo, los de los perfumitos que vienen aquí, y huelen rico, lo que me gusta es que también trae su tapita, así no se te tira tan fácil, si lo traes por ahí en tu bolsa, y sin querer se presiona o algo, eso me gustó, y este, pues ya estaré mirando a ver qué tal están, si huelen rico o qué, pero esto es la verdad, ahorita no me llama mucho la atención comprarlos, ya que pues tengo varios perfumitos, pero ya estaré mirando a ver qué tal están, igual y huelen rico, y después me da por comprarlos, y bueno, otra cosita más que me llevo, viene siendo, ¿qué es eso? no sé si es una crema o una mascarilla, ok, sí, es una mascarilla, Sleeping Mask, y viene siendo, ¿será de la marca Sleeping Mask? ¿o será la marca Tom Kim Jong? no sé muy bien cuál sea la marca, pero así es como se ve, y es una mascarilla, y aquí viene nada más, dice, que la pongas en tu cara, como paso final, en la noche, en la cara limpia, que apliques generosamente en la cara y en el cuello, para usarla todas las noches, para usarla todas las noches, puede usarse sola, o después de algún serum, o una crema, y que la laves el día siguiente, oh, entonces esta puede ser, no necesariamente mascarilla, pero a lo mejor como una crema, y se utiliza de noche, y el día siguiente, te la quitas, así es que, ya estaré mirando, para qué más es, no, porque pues acá atrás trae toda la información, pero obviamente no me voy a poner aquí en el directo, ¿verdad? pero, pues sí, esta es otra de las cositas que me llegó, y otra cosita que me llegó, viene siendo esta de la marca, Shea Mosser, uno viene siendo una mascarilla, y el otro viene siendo champú, y pues, lo único malo es que, al parecer, si no me equivoco, esto viene siendo para personas que tienen chinitos, y pues obviamente yo soy lacia, pero pues, igual, si no lo utilizo, porque lo más seguro es que no lo utilice, se lo estaré pasando a alguien que tenga el cabello, pues chinito, y pues sí, esa es una de las últimas cosas que me llegó, ah no mentiras, acá vienen más muestras, otra muestrita que me llegó, viene siendo esta de la marca Nivea, y viene siendo un exfoliante y crema, o sea dos en uno, que lo utilizas en la ducha, y el otro es, una crema que se llama, Cherry Blossom, y pues sí, uno es como crema para, después de que te bañas, o cuando estás mojado, o algo así, y el otro pues una crema, más normal, la última cosita que me llegó aquí, de muestrita, viene siendo esta de la marca Olay, y esta viene siendo, me imagino que una, crema, y nada más dice algo de iluminar, y dice que te ayuda con los puntos, no, con las manchas, y con, sí, con las manchas y tonalidades de la cara, y atrás trae un cupón de 3 dólares, por si te interesa comprarla, o, sí, por si te interesa comprar esa, o alguno de estos 3 productos, y pues sí, como pueden ver, esta son 5 dólares, pero trae varias cositas, la verdad, este, por 5 dólares, se me hace súper bien, aunque en esta ocasión, no me llegó, no me llegó nada de maquillaje, y pues, obviamente yo estoy loca, por el maquillaje, a mí si me llegan cositas de maquillaje, sea lo que sea, me encanta, pero pues fuera de eso, este, pues sí, todo está muy bien, todo se me hizo bien, por 5 dólares, este, está bien, para aplastarlo, y así, creo que de aquí, este, no les voy a decir, que es lo que más me gustó, porque son varias cositas, pero, igual, si tuviera que decirles, serían estas dos cosas, estos los uso mucho, y este no tanto, pero igual, sí me gusta utilizarlo, y lo que me gusta, es que este es para dar volumen, y ustedes saben, que yo con el pelo tan lacio, siempre lo que más busco, es volumen, y pues sin más que decirles, espero que les haya gustado este video, y si fue así, no olviden regalarme su dedito para arriba, suscribirse al canal, y este, darle click a la campanita, para que no se pierdan, ninguno de los videos, que estoy subiendo, y pues nos estamos mirando, en un próximo video, se me cuidan, bye, Música, Música, CC por Antarctica Films Argentina